El multimillonario rapero Cisnay ha aterrizado en Medellín. El artista que acostumbra a regalar dinero a sus fanáticos y que sabe cómo llamar la atención. Y en esta ocasión, está en una de las ciudades más vibrantes de América Latina, Medellín. Parece ser que Cisnay está en Medellín filmando un nuevo video musical. Escogió este lugar por la magia que lo acompaña y la calidez de su gente. Varios fans han compartido imágenes y videos en las redes sociales donde se ve a Cisnay recorriendo las calles de Medellín. La ciudad es conocida por su vibrante escena musical y su público apasionado. No olvides suscribirte para ver más contenido relevante.